Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Daddy Janky Jow. You know, los capos están güery, las mamis están güery, ya en la calle estamos güery, ya estamos güery, los barrios están güery, one, two, three, güery, como Ecuador Daddy, sube. Rompe, 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 bien guillao, rompe, rompe, ese cuerpo ya lo rompe, rompe, bien guillao, ayú. Ecuador, rompe, 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 bien guillao, rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 bien guillao. Fuimos, mapu, no se limita a la hora de romper su pum pum, con curva más caliente que su raifu. Enseñame si tienes la actitud, mami, Daddy, go, Daddy, go, Daddy, go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, never let it go. Trabájame ese cuerpo, macu, yo me huy, no, sube ese temperamento, dale al movimiento, lento, lento, ya lo rompe, rompe, bien guillao. Rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, rompe, bien guillao, ayú, sube. Rompe, 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 the way she move ya lo rompe, 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 bien guillao, go, go. Voy, chile, tranquilo, that's right, buscando una gata que cae, no he contado todo eso que trae, Joe, baby, que en la que hay. Voy, chile, tranquilo, that's right, buscando una gata que cae, no he contado todo eso que trae, ¿qué pasa todo eso que la espera? Oye, güey, pensate que tú eres un mamey, no voy a dar break, de ese guiche de calpey, que el alma güey, usted no vente bien y fey, no da pa' nada, conmigo esta frito ley. Y es que el swing, no se le pega pa' la niña más cuquitín, yo soy la pesadilla de todos los disc, disc, y hacerte cago el magazine, conmigo no te la guille pa' de listar el nariz. Rompe, rompe, bien guillao, rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, rompe, bien guillao, are you? Rompe, 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 break it down, rompe, 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 the way she move and ya lo rompe, 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 break it down. Go, go. Hey, Daddy Yankee improvisando, yo, nuevamente a yo me llamo, yo, eso son solamente improvisaciones, yo quiero desearle a mi gente muchas bendiciones. ¿Qué pasó? Ecuador, suba las manos, lo que tengo orgulloso de ser ecuatoriano, ya tú sabes, pon las manos arriba, Daddy Yankee subando la adrenalina. Oh, 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 Daddy Yankee, yo. Oh, oh, everybody, man. Usted, Daddy. Gracias, mi gente. Y ¡pam! Daddy Yankee, yo. ¿Va jugando o no va jugando? Va jugando, tú sabes que lo iba jugando. Va jugando, va jugando. Señor, el jurado, va jugando. Estás en talla, Daddy Yankee. La verdad que te estás tomando, que me tiene que dar eso que estás tomando, porque el nivel de energía de aquí esta noche fue impresionante. Comparte, comparte. Gracias, maestro. Comparte. Muchas gracias también a los bailarines, porque hicieron un trabajo fenomenal. La verdad que eso fue un, tú sabes, un sprint de eso interminable. No tengo nada que decirte, hermano. Sigue así. Gracias, maestro. Bendiciones. Daddy Yankee. Creo que el contrapantalla te favorece full, primero, porque siempre tienes los descansos para nuevamente retomar y agarrar fuerza. Y es lo que me encantó la cara que pusiste aquí cuando terminaste tu frase y ¡pam! te fuiste para atrás. Esa es la fuerza que me encanta ver en ti. Aparte de que me di cuenta que Daddy Yankee está muy guapo. No me había dado cuenta de eso. Pero hay que comer un poquito más para estar bien agarradito como él está y como se lo ve en los videos. Creo que es más chiquito que tú me imagino, ¿no? Un poquito así. Sí, sí, sí. Pero vamos a hacer ahí también sentadillas, brazos, pecho, todo para que se te vea muy bien. Fresita, ¿cuál de los dos, Daddy Yankee, está muy guapo? ¿El original o el participante? Los dos, los dos. Gracias, Fresita. Muy buena, adoro tu energía, me contagias y me da ganas ahí de escuchar más reggaetón y de ponerme a bailar. Así que dale, que estás muy bien en casa. Gracias, Fresita. A ver, te bendiga. Daddy Yankee, yo no he sido muy amante del reggaetón desde que llegó el reggaetón a nuestras vidas. Pero un reggaetón bien, bien, bien hablado, bien cantado, bien interpretado, a mí me puede mover hasta la última fibra de mi cuerpo y eso me gusta. Me encanta que me contagie. Tú tienes esa energía en el escenario. Contagias mucho a nosotros, a la gente que está aquí alrededor, al público, a la gente en su casa, estoy segura que también la contagias mucho. Tienes muy buena energía. Me gustó que te enojaste acá adelante. Pusiste una cara de que de verdad lo estabas queriendo decir, la frase. Y me da gusto también que hayas salido sin gafas hoy día. Porque también de esa forma puedes interpretar mucho más y podemos ver todo lo que estás sintiendo, todas tus emociones. Muy bien trabajado el contrapantalla, muy bien hecho tu trabajo. Adelante. Solo una pregunta tengo. Dice, rompe, rompe, bien guillado. Y de ahí, rompe, rompe. ¿Y cuál es la otra frase? Ese cuerpo es hialo. Ese cuerpo es hialo. Ese cuerpo es hialo. Gracias. Bueno, Daddy Yankee, va jugando, va jugando, chicos. Va jugando. Va jugando, va jugando.